...adelantos, una noticia que se conoció en las últimas horas y que genera, obviamente, también gran preocupación y repercusión con una agresión muy violenta, Leo. Sí, ocurrió en Punta del Este, cinco hombres de aproximadamente 30 años atropellaron con un cuatriciclo, golpearon y amenazaron a un joven por creer que era un ladrón, cosa que no era, sino que era el vecino que vivía al lado de su casa. Esta noticia, que ha sido impactante por lo violento, por lo injusto, por lo insólito, le ocurrió al hijo de Pablo Romero, un profesor de filosofía y docente de ética de la Universidad del CLAE, que también es asesor en materia educativa de la ANEP y estamos en contacto con él. Con Pablo Romero, bienvenido. Bueno, muchas gracias por el interés en la noticia y por la posibilidad también de divulgarlo, porque un poco, bueno, estamos acá, estoy con mis hijos, estoy con mi pareja, mis parejas, estamos con los agresores al lado. Increíble. Entre otras cosas, para nosotros era realmente absolutamente importante, toda la jornada de ayer lo dediqué a tratar de alguna manera de divulgar un poco la situación, porque bueno, la mirada pública, o sea, el interés del otro también es una manera para nosotros de sentirnos seguros, bueno, porque como te decía, luego toda la situación que vivimos, estas personas están al lado nuestro. Pablo, para la gente que no ha leído la carta pública en la que tú haces un relato de lo que ocurrió, podrías hacer un breve resumen, yo hice uno, pero dar un detalle más y contarnos en qué está la situación hoy. Bárbaro. Bueno, el sábado en la noche, sobre las 20, 30 horas, estábamos ya cerca de la hora de cenar y yo entré a bañarme y mi hijo me avisó que iba a dar una vuelta a la manzana. Salió con sus auriculares inalámbricos, dijo que le gusta escuchar rap, incluso hace sus propias canciones, tiene una vestimenta similar a ese estilo musical, gorrito de visera, una cadena, pantalones cortos. Bueno, salió, atravesó el portón, nosotros estamos acá en la zona de Pinares de Punta del Este y a los 20, 30 metros recibe un golpe intentando juntarle las dos piernas abajo para derribarlo. Trastavilla no nos logran hacer caer y cuando se da vuelta ve a un joven que lo agrede y otros cuatro sujetos atrás que vienen con cachiporras en la mano, gritándole chorro, te vamos a matar. Y a Pina recula rápido hacia atrás y le dice, pero yo no soy ningún chorro, vivo acá, soy un vecino de acá. No nos mientas, te vamos a reventar y bueno, instintivamente sale corriendo hacia la esquina de abajo, cae en una rotonda en esta zona y cuando está llegando ahí a la rotonda lo encierran, venía un cuatriciclo, otro de estos sujetos, que lo venían con encerrar, uno por la parte de arriba de la calle, otro lado abajo y directamente lo atropellan con el cuatriciclo. Mi hijo sale, vuela sobre el capó del cuatriciclo, cae hacia un costado, queda en una herida cortante a la altura del gemelo, queda muy dolido de las piernas, dolido de la espalda, se logra incorporar como puede y este sujeto que manejaba el cuatriciclo da marcha atrás e intenta atropellarlo nuevamente. Lo logra aludir pero estos sujetos lo rodean, él les vuelve a explicar que es un vecino de la zona, que se están confundiendo, de hecho mi hijo pensó que cuando lo golpearon y mirase atrás al sujeto pensó que lo estaban intentando robar. Y bueno, aparece un auto en términos de esta situación, en el sujeto, ese cuatriciclo, otro auto que aparece, que mi hijo en los nervios no ubica si es alguno de estos sujetos que lo corrió primero, que fue a buscar el auto, o si se sumó otro, y lo intentan meter a la fuerza hacia el auto, lo agarran del buzo, lo empujan, lo intentan meter, y él logra zafarse, como lo van cinchando, logra hacer un movimiento, se zafa de que lo metan finalmente en el auto, y comienza a correr hacia la casa, porque ahí quedó liberada la zona hacia el lugar donde nosotros la casa nos estamos alquilando, aquí, y bueno, él va trotando porque estaban golpeados las piernas, y llegando a la casa estos sujetos lo vuelven a agarrar, les vuelve a decir que vive ahí, que puedan acompañarlo para comprobar la situación que les estaba contando, y estos sujetos ingresan con mi hijo, o sea, herido, golpeado, en estado de shock, o sea, lo vi unos minutos después, está absolutamente temblando, y mientras va ingresando le van diciendo, mirá que si no vivís ahí, te vamos a pegar un tiro y te vamos a tirar en una zanja, ingresan en la casa, casi sobre las nueve de la noche, o sea, entra en la propiedad privada, y sale mi pareja al encuentro, yo estaba en el baño todavía, y cuando los ven, te pregunto a qué le pasa, y estos sujetos, mi hijo temblando, y bueno, estos sujetos se dan cuenta de que era efectivamente el vecino, que no era ningún ladrón, que era un vecino, y le dicen, ah, disculpá, nos equivocamos, vení que te devolvemos el buzo, porque entonces se le quedan con el buzo, se le quitan el buzo, lo tiran dentro del auto, el portón está a cuatro metros del nuestro, está bien pegado, el pareja le acompaña a mi hijo a buscar el buzo, le dan el buzo, mi hijo entre los nervios le dice, le pide el gorro, que además es parte justamente de su identidad, le dice, bueno, pero devuélvame en el gorro, le dice, ah, lo tiramos en la calle, van a la mitad de la cuadra, y le traen el gorro, le dice, te lo pisoteamos un poco, comprate uno nuevo, quien va a buscar el gorro y le dice esto, es el que lo pisó con el cuatriciclo y que lo intentó atropellar por segunda ocasión, intentó matar, y le da el, saca, le da 3.500 pesos, y le dice, comprate otro gorro nuevo, andate nomás. Bueno, ahí es el momento que mi hijo vuelve a la casa con mi pareja y me avisa, yo me estaba bañando, voy a creer lo que me estaban contando, porque realmente me costó, ¿no?, comprender la situación que me estaban narrando, en absoluto estado de nervio mi hijo, me vestí como pude, rápido, y salí, por supuesto, a increpar a estos sujetos, ¿no?, en el portón me abren, le digo, acaban de golpear a mi hijo, de intentar matarlo, lo atropellaron con un cuatriciclo, y el que me contesta es el sujeto que manejaba el cuatriciclo, porque luego nuestro hijo nos lo señaló, que me dice, sí, pero ya le pedimos disculpas, ¿no? Y yo le digo, pero no, no es un tema de disculpas, yo voy a llamar a la policía, ustedes acaban de cometer varios delitos graves, y ahí otro de los, había 3, 4, eran entre 3 y 4 sujetos, uno de ellos me dice, no, me vas a perder el tiempo, yo soy el hijo de un embajador, cosa que no sé si será o no será, pero es lo que en esos momentos afinó a decirme, así que denuncia tranquilo que no va a pasar nada, no va a quedar en la nada, va a quedar en la nada, ¿no? Yo le señalo, mirá, no es por la función, sí, yo también trabajo como asesor de educación en el gobierno, no es en función de eso, del rol que nosotros cumplimos, cómo actúa la justicia, yo voy a llamar a la policía, y bueno, y ahí me empujan el ente, que yo les pregunto cómo van a golpear también, bueno, y me empujan el ente y dicen, no, lo que pasa es que esto es propiedad privada, y cierran la puerta, van un puertazo a la cara, ¿no? Señalando que era propiedad privada y acababan de entrar con mi hijo herido en estado de shock, a mi casa atravesando, amenazándolo, que además si no era la casa lo iban a matar, ¿no? Pablo, ¿cómo está tu hijo ahora? Bueno, ha estado ayer hasta las 4 o 5 de la tarde, acostado con las almohadas en su cabeza, sin contacto con nadie, íbamos a preguntarle a cada rato cómo estaba, cómo se sentía, luego socializó y creo que sobre la noche ya estaba en un estado como de euforia, creo que es algo normal de pasar como a estar muy mal, o sea, una sensación depresiva, digamos, estaba muy golpeado y, bueno, estaba un poco eufórico, y bueno, ahora durmiendo, por supuesto. ¿Hiciste la denuncia al final? ¿Hicieron la denuncia? Hicimos, claro, nosotros apenas ingresamos al, me contaron mi hijo y mi pareja lo que había sucedido, llamé en primera instancia a los dueños de la casa para contar la situación, vinieron rápido, absolutamente atentos a la situación, y llamé al 911, que vino sobre los 45 minutos, una hora, y bueno, nos tomaron los datos, como te digo, estamos a 3 metros del portón, inmediatamente les toman los datos a estos sujetos, que empiezan, lo primero que hacen es, nosotros estamos al lado, o sea, lo escuchábamos, reconocen la situación a los agentes policiales, y le dicen que se habían equivocado de persona, que hacía dos semanas los habían intentado robar, o que alguien le habían querido entrar a la casa, que habían tenido que poner cámara de vigilancia, y que bueno, entonces estaban como atentos a esa situación, a lo que bueno, espontáneamente, la madre de mi hijo, les dice, bueno, pero aún si fuese un ladrón, ustedes no podrían salir a la calle a correrlo, a golpearlo, a intentar matarlo, y uno de ellos responde muy airadamente, en voz alta, que si ese hubiese sido el caso, lo que ellos hicieron, si hubiese estado correcto, que era legal, lo que nos hicimos es un disparate, y esto es un detalle muy importante, porque en la concepción, estos tipos le vieron a mi hijo con el gorro de espalda, supusieron que por eso era un ladrón, que tenía alguna especie de apariencia delictiva, lo intentan golpear, lo salen de casa, con un gurí, hombres de entre 25 y 30 años, muy fornidos, grandes físicamente, con mi hijo de 18 años, menudito, cinco contra uno, corriendo, intentan meterlo en auto, y todavía entienden que su accionar hubiera sido legal, habría que saber en qué ley pueda estar escrito en algún lugar, que salir a, incluso si fuese un ladrón, a perseguirlo caminando, por la calle, ¿no? Pablo, ¿y la actitud de la policía, la actitud de la policía en ese momento, cuál fue, en esa situación? bueno, nosotros entrábamos en diálogo, en verdad, ahí la policía nos dice, no, no pueden dialogar entre ustedes, retírense, nosotros nos ponemos unos cuatro más, esperamos que les terminara de pedir los datos, de tomar una declaración inicial, y bueno, cuando la policía vuelve hacia el lado del móvil, yo me arrimo para preguntarle, porque la verdad que no, nosotros nunca hemos vivido situaciones policiales, directamente, o sea, no entiendo ni idea de los procedimientos, ni nada, le pregunto justamente cómo sigue esto, y bueno, ella me dice que tengo que ir al sanatorio, una gente, era un agente policial, hombre, una femenina, me dice que tengo que ir al sanatorio Mautone, aquí en Maldonado, a constatar las lesiones de mi hijo, y luego a ratificar la denuncia a la sección de primera, y ahí hace un comentario, que me dice, bueno, lo que pasa, que hay muchos robos en la zona, que ya entendía de algún modo el accionar de estos sujetos, porque estaban robando mucho, y me dice, errar es humano, yo le digo, pero acaban de golpear, intentar matar a mi hijo, le digo, ¿cómo que errar? Y bueno, errar es humano, me vuelvo a señalar, ¿no? O sea, un disparate absoluto, o sea, no hay manera de responderle, porque yo le digo, pero no, ¿tenés hijos? Bueno, sí, si fuera mi hijo, ya estaría yendo al sanatorio, y un poco por ahí terminó el diálogo, y yo, bueno, muchas gracias por todo, y se retiraron, bueno, fuimos al sanatorio, constataron las lesiones de mi hijo, y luego fuimos a la seccional de primera, aquí de Maldonado, le tomaron la declaración, nosotros le aclaramos, además, que acá estamos alquilando, y vamos a estar hasta el día 14, y saber cómo seguía también la cuestión, y bueno, le hicieron, bueno, tendrían que intentar ver si el forense aparece antes que ustedes se vayan, ¿no? Para constatar las lesiones, y yo le solicité además las cámaras de la zona, porque además donde mi hijo lo atropellan, es una rotonda muy circular, por lo cual calculaba que luego sí me corroboró la policía que hay cámaras del Ministerio del Interior, alguna cámara de particular, para que se viera el hecho narrado por mi hijo, ¿no? Pero la sensación... ¿Ha habido intervención de la fiscalía o de la justicia? Bueno, mirá, la verdad que me fui ese día, el sábado medianoche, con la sensación de que esto, que me dijeron, bueno, vuelvan a Montevideo y lo llamarán, y esto iba a quedar a la nada, y lo explicándoles justamente, que los delitos, en la cabeza de Dios, eran absolutamente graves, entonces, bueno, la verdad que no he podido dormir entre, ni el sábado noche, y han hecho tampoco, muy poco dormido, y entre eso, pensando qué podía hacer, para acelerar un poco los procesos policiales o penales, ¿no? Y penales. Y, y bueno, entonces ahí la redacción de la carta, intentando verse de algún modo, al hacerlo público, yo también establecí algunos contactos, a nivel incluso de personas que tienen responsabilidad política, para poder acelerar esta cuestión, y bueno, finalmente ayer a la tarde, me llamó el comisario Romero, de la seccional 1 de Activa de Maldonado, y bueno, muy atentamente, se pusieron a disposición, y me avisaron que, iban a ser incluso ese mismo domingo, en la tarde, a ser venida del forense, y bueno, y estos sujetos de aquí al lado, le iban a llevar a hacer las declaraciones, y parece que quedaron emplazados, en sus declaraciones, y que en la mañana de hoy, le estarían pasando, toda la fiscal del caso, Ana Laura Rosés, la fiscal que va a estar a cargo del caso, y bueno, esperando, que esto de alguna manera, se resuelva, como es debido, y en los tiempos también, en definitiva, yo estoy aquí con, como te decía, con mis hijos, tenemos, están al lado, ¿no? O sea, imagino que no nos va a pasar más nada, primará la racionalidad, pero, estamos también absolutamente expuestos, ¿no? a posibles represalias, entonces también la cuestión, incluso de los contactos con los medios, es una manera también, de sentirnos un poco seguros, y protestidos, desde la mirada pública, ¿no? Sobre la situación, así que bueno, en eso estamos, esperemos que haya actuación rápida al respecto, ¿no? Pablo, de los delitos, la serie de delitos que cometieron, pero por lo pronto, ya mismo, ellos mismos habían reconocido la agresión. Claro, exacto, sí, nosotros pensamos que, digo, y visto el tenor de lo que estábamos narrando, por lo menos iba a haber una intervención, el mismo día, no sé, ¿no? No sucedió, de hecho, estaban de fiesta, al rato, este, y, y nada, no se nos dio ninguna explicación, ¿no? El meón se simplemente nos dijo esto, de que tienen que ir a ratificar la, de la denuncia, nosotros, absolutamente desconociendo, cómo, en verdad, son los pasos a dar, las íbamos preguntando, la seccional nos toma la declaración, incluso nos dicen, si no se comunica, el forense, rápidamente, el lunes llamen, y vean si, si pueden acelerar, la denuncia, para que, para que llegue a la fiscalía, y manden, el forense, lo antes posible, antes que se vayan, este, pero ninguna explicación, ayer nosotros, fuimos al forense, este, yo, testifiqué, la parte de la carta cuento, que les conté recién, o sea, lo que sucede a posterior, y en el intercambio con ellos, este, y bueno, quedaron de, de llamarlos en el día, que la fiscalía iba a estar recibiendo, toda la información hoy, y acá estamos, esperando. Te imagino, el nerviosismo, y la, 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 la situación de tensión, ¿no?, que mencionabas recién, o el miedo, ¿no pensaron en irse, o sea, antes de tiempo, se van a quedar hasta que, hasta que terminen el, como mencionabas vos, la, el plazo del alquiler, para las vacaciones? Sí, sí, nosotros pensamos en qué hacer, el tema es que, bueno, justamente recibimos las, las llamadas, en las cuales yo iba a ampliar la, este, la denuncia a partir de, de mi testimonio, y bueno, teníamos que estar un poco a la orden, entonces, bueno, no íbamos tampoco a, a volvernos a, a Montevideo, y si íbamos a estar siendo solicitados, correr estas horas, aquí por la seccional, o por Calía, entonces, este, estamos acá esperando, que justamente haya una, la resolución, tiempo y forma, de esta situación, y bueno, como le decía recién, en cierta manera, sentimos un poco más seguros, a partir también, de la exposición pública, porque han recibido, mucho apoyo, y llamados, y bueno, creo que eso también, desde los vecinos, que los tengo acá a unos metros, habrán recibido también, el impacto público de ese lugar, y bueno, estarán, este, precavidos, de no cometer, ninguna otra atrocidad, como la, como la que hicieron, pero bueno, esta es la situación, así que, sí, esperaremos estar hasta el, al día que, hasta el día 14, estar aquí, y bueno, y estos días concurrir, todas las veces que seamos, que se nos solicite, ¿no? Pablo Romero, padre de este muchacho, que le tocó vivir, esta triste y violenta experiencia, profesor de filosofía, muchas gracias, por esa entrevista, esperemos que esto tenga, las consecuencias, que merece realmente. Mucha suerte, gracias. Bueno, muchas gracias a, a ustedes, y bueno, como les decía, la importancia de la, justamente, de que los medios hagan eco, porque creo que, fuera de lo que estamos viviendo, como familia, y en lo personal, por lo que les conté recién, por el contenido de los elementos, creo que es una, una situación de, de interés público, que llaman a la reflexión social, porque bueno, la sociedad que le estamos dejando a nuestros hijos, y que estamos construyendo, sucede en este tipo de cosas, y es inconcebible, así que bueno, les agradezco también desde ese lugar, la posibilidad de, de potenciar la difusión de, de esta situación. Y felicitaciones Pablo, también por, por el temple con el que estás, este, encarando la, la situación, que no era nada fácil, este, actuar de, de la manera que, que lo estás haciendo, y creo que también eso, es, es parte del, del mensaje de lo que, de lo que se está criticando, ¿no? Exactamente, lo que decía Nico, tal cual. Felicitaciones. Gracias Pablo. Bueno. Muchas suerte. Muchas gracias. Suerte Pablo. Muchas gracias, terrible cuando te agreden un hijo además, o sea, y esa situación.